bueno y así es buenas tardes buenos días buenas noches bienvenidos cada uno de ustedes amigos y suscriptores a un vídeo más somos aventuras sb y como pueden ver aquí pues les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por siempre estar apoyándonos estar muy pendiente de nuestros vídeos muchas gracias pues por estar siempre ustedes ahí pendiente de nuestras aventuras como quisiéramos no de mí llegar a muchos hogares de esta manera pero primeramente hay muchos amigos suscriptores allí pues que tienen buen corazón y se unen a estas causas así es yo sé que muchos pues van a sentirse caracterizados en cuanto a estos proyectos que nosotros estamos llevando bueno esperamos también el apoyo de cada uno de ustedes amigos suscriptores para poder llegar a más familias que en verdad lo necesitan de verdad no pero como anda mascarilla no se le echa de ver nada bueno pues decirles que venimos a otro hogar pues vamos a ir entrando vamos a ir entrando en este momento de esta misión que traemos y yo le dije que si lo hacía en este canal y me dijo que estaba bien que la niña ni problema siempre y se iba a llevar a la persona a necesitar entonces aquí está aquí vamos a cumplir en este día lo que ella nos ha dicho bueno gracias a nuestra amiga maría aguilar así es como hemos llegado en este momento a esta esta casita pues a un nuevo hogar donde traemos esa ayuda que nuestra amiga pues ha mandado le agradecemos le agradecemos de todo corazón de todo corazón por la ayuda yo sé que para ella tal vez pues si no esté un poquito pero para las personas que nosotros llevamos y para nosotros es de mucho de mucha como qué opina usted de eso madre no veo yo eche muy bonita va que así vamos a entregarle el paquetito ya nos puso que le tocaran el tema bueno pasen adelante entonces pasen ustedes y yo pues ahí lo voy a seguir con las cámaras bueno que no diga perritos no yo creo que no hay porque la primera que fue huyendo por allá buenas amigas que tal como en estado está bien porque con uno que esté de nuevo pero tiene que decir que está bien la cosa es que uno tiene que andar positivo eso es lo que trata amigas a mí me da gusto conocerle su casita y conocerla a usted gracias y pues estoy encantado de estar aquí usted porque es un ambiente bien saludable muy chido si hombre quisiéramos que les diga su nombre pues mi nombre es Teresa Teresa bueno aquí está la Teresita la mía Teresita aquí está pues venimos acá a visitarla en esta ocasión gracias a uno de nuestros amigos suscriptores pues que ellos siempre hacen posible las ayudas a las personas más necesitadas verdad en esta ocasión venimos aquí pues donde Teresita como ya lo pudieron ver escuchar ustedes y ver también en donde vive ella así de que en este momento pues preguntarle a mi amiga Teresita como la ha estado pasando en estos días que pues hasta el país ha estado recorriendo bastantes dificultades pues la he estado pasando bien con las misiones porque lo primero que tuve casi cuatro meses en cama y entonces gracias a Dios pues ahora ya puedo caminar aunque sea poco y aquí estoy parada dándole la gracia a ustedes porque me han tomado en cuenta me han visitado me siento contenta porque en verdad yo no tengo aquí nadie más que a mí me visite más que solamente ustedes que me han visitado ahorita y cuando andaban dando unas canazas que también me visitaron si yo creo que muchos de los amigos suscriptores que nos vienen siguiendo desde El Salvador Play que han sido suscriptores de El Salvador Play han visto cuando nos acercamos por acá y estuvimos platicando con ella hasta creo que estuvimos hablando ahí sobre una enfermedad que mantenía también en la vista verdad y pues ahí estuvimos hablando incluso acerca de unas medicinas que pues ella tenía que estarse aplicando y que a veces difícil para conseguirla y así pues así es pero quizás en este momento pues vamos quizás ya ir entregándola o nos cuenta ahorita cómo cómo la ha ido pasando con respecto a ese proceso de esas medicinas pues la he ido pasando bien bien seria la situación porque como usted sabe que no tengo ayuda de nadie ni de hijos más que solamente mis hijas hembras entonces que ahí estoy que mi tratamiento que me van a poner todavía que me falta no tengo cómo ponérmelo porque no tengo dinero y yo quisiera merecerles a ustedes que si me pudieran regalar para mi medicina aproximadamente cuánto es lo que usted está gastando ahí en esa medicina pues mire por lo poquito que le puedo decir son 800 dólares 800 dólares es un gran gasto bueno esperamos ahí a cada uno de nuestros amigos suscriptores si quisieran poner su granito de arena tal vez no lo puede hacer tal vez una sola persona pero entre muchas personas poquito en poquito exactamente pues ahí como ya dijo don Wil pues a mí los suscriptores les ponemos que pongan la mano en su corazón y que alguno de ustedes quiera aportar porque de poquito en poquito pues puede reunirse una cantidad pues esperamos que ustedes allí vean el caso aquí de la amiga Teresita Teresita Reyes y pues la verdad si se ve que está en una situación pues muy muy difícil entonces esperamos que Dios les ponga la mano en su corazón eso es lo que yo espero así es ahí esperamos pues la ayuda de cada uno de ustedes como ya dijeron ahí estas muchachas también tal vez no lo puede hacer una sola persona pueden ir colaborando y quizás de poquito en poquito hasta pudiéramos ayudar a que vaya a comprar la que sea por poquito la medicina para cuando venga a sentir pues se ha puesto más de algún tratamiento verdad así es esperando ahí que Dios lo bendiga a ustedes primeramente y luego toque el corazón de cada uno de ustedes para poder ayudar a quien a ella que lo necesita bastante se lo va a agradecer bastante y se lo va a multiplicar muchísimo más de lo que puede imaginarse nosotros estamos muy alegres al estar acá y ver la situación que ella está pasando así es cuando ustedes pues decidan ahí mandar alguna ayuda pues a esta familia lo pueden hacer ahí están los números telefónicos como ustedes ya lo saben en la plataforma ya aparecen el número del canal como también de algunas personas de otros integrantes pues si ustedes pueden ahí colaborar con lo que ustedes deseen y Dios propone en su corazón porque si Dios no propone las cosas nosotros no lo podemos hacer así de que así es estamos esperando ahí amigos suscriptores de su ayuda y de su apoyo a nuestro canal como también a esta familia así es así es y pues en esta ocasión venimos aquí pues con el propósito de hacer una entrega que ha mandado nuestra amiga María Aguilar María Aguilar así es mi amiga bueno ahí solo se hace la entrega y se le quita de nuevo porque para ponérsela por ahí porque para que no tenga esa carga ahí durante estemos ahí que le va a decir a nuestra amiga María Aguilar por haber mandado esa pequeña ayuda pues que Dios la Diosito lindo la siga bendiciendo y que sea no sea una primera vez como decimos verdad sino que Diosito lindo la siga bendiciendo para que los siga ayudando porque somos unas personas muy necesitadas pobrecitas no tengo hijos varones como le repito no que solo hembritas y ya las hembritas se puede decir ya ellas tienen sus hogares ya solamente una es la que está aquí conmigo bueno si es de que ahí estamos como ya escucharon ustedes estamos escuchando que pues nuestra amiga Teresita pide el apoyo ahí como se ha sentido amiga Teresita al haber llegado nosotros una vez más a su hogar contenta se imaginó que algún día íbamos a venir otra vez nosotros o pensó que íbamos a llegar ahora no, no lo pensaba esto no lo pensaba no, pero si me siento contenta que volvieron a tener el buen acuerdo que estaba esta persona necesitada y yo me siento contenta con nuestro Señor Jesucristo porque él es el que les puso en la mente que había una persona necesitada bueno pues y así es así es como pues ahí está recibiendo nuestra amiga Teresita está recibiendo esa ayudita que ha mandado nuestra amiga Mari Aguilar recordemos pues de que siempre que pues alguno de los escritores manda una ayuda siempre la llevamos con transparencia llevamos a hacer la entrega hacemos el vídeo lo firmamos llevando la ayuda y explicando de qué manera hizo llegar la ayuda y todo eso en esta ocasión Mari Aguilar envió ahí esos 16 dólares se comunicó con Yochi y hizo llegar esos 16 dólares para que se compraran los víveres ahí y poder hacer esa entrega así de que así es como nosotros pues estamos trabajando y esperamos pues este que cada uno de ustedes amigos suscriptores que nos están viendo y puedan ver más de alguna necesidad en esta casa que usted diga pues aquí estoy presente y yo quiero ayudar ¿Qué les va a decir a los suscriptores con respecto a esta necesidad que está nuestra compañera ahí Caro? Bueno pues decirles a nuestros suscriptores verdad que como sabemos nosotros que no solo es uno el que nos está viendo sino que son miles de personas y esperamos el apoyo de todos ustedes porque nosotros sabemos que poniendo un granito todo lo podemos hacer y podemos adjuntar para la medicina medicina que ¿Cómo dice? Teresa Nuestra amiga Teresa necesita verdad y pues seguirle ayudando en lo que se pueda porque no solo ella tiene necesidad habemos muchas personas que tenemos necesidades y esperamos nuestra ayuda de todos los amigos que nos están viendo mire Caro y que le va a decir al muchacho que venía con emoción y con alegría que como lo hemos sacado yo creo que anda un poquito apagado pero que habrá pasado será que lo regañaron después que ha llegado solo chicas dejó aquí a ver porque ha desaparecido no es que el sentía así porque me acuerdo que estaba solo en medio de ustedes ahí usted sabe que como le dijeron la vez pasada que se miraba como dice que usted no está presente no está presente si como yo estoy aquí atrás de cámara él piensa que yo no estoy presente pero bien aquí estoy también Glenda que tiene que decirnos ahí con respecto a este caso pues la verdad humilde primeramente agradecerle a la amiga pues que hizo posible llegar esta ayuda acá a este humilde hogar la verdad pues son muchas las necesidades por lo que se ve acá pues igual lo que ella comentaba de su tratamiento pero primero las cosas que ponérselas a Dios primeramente así es y esperando en Dios que él sea el que ponga la voluntad de los amigos que nos quieran ayudar así es y en antemano agradecerles mucho agradecerles por estar pendientes de los videos la verdad eso es de mucha ayuda para nosotros agradecerles por sus bendiciones porque hay muchos amigos pues sabidos que tienen con diciéndoles nuestras bendiciones e igual nosotros diciéndoles bendiciones y pues decirles que acaso un caso más pues los amigos que quieren apoyar pues aquí estamos nosotros para lo que se pueda ayudar así es agradeciéndoles a cada uno de ustedes nosotros pues ahí y pidiendo el apoyo para esta familia nosotros vamos despidiendo este video esperamos de que Dios esté derramando bendiciones en cada uno de ustedes gracias por apoyarnos y gracias por seguir apoyándonos en este proyecto muchas gracias bendiciones nos vemos hasta un próximo video